Cuanto pueden alabar el nombre del Señor Alabe al que vive para siempre A su nombre sea la gloria No es con la habilidad humana, no es No es, no es Tú vienes con espada, tú vienes con lanza, tú vienes con jalina Pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová De los ejércitos, del Dios viviente De los escuadrones de Israel a quien tú has provocado Y tú sabrás este día Y la historia sabrá y se escribirá la historia Y se predicará en el mundo Aleluya, ¿Quién es Jehová? Cuanto alaban el nombre de Dios Cuanto alaban el nombre del Señor Cuanto da un aplauso al que vive para siempre A su nombre, a su nombre gloria A su nombre gloria A su nombre gloria Yo vengo a ti en el nombre de Jehová De los ejércitos El Dios de los escuadrones de Israel A quien tú has provocado Palabra desafiante Palabra de guerra, de victoria Esta fue una palabra de victoria Una declaración de victoria Tenemos que declarar victoria Pueblo de Dios, hermana Hermanos, declaremos victoria Cuanto alaban el nombre del Señor Por la fe Por la fe, declaremos victoria Gloria ¿Cuanto dicen amén esta noche? Esas palabras hermano Salían del corazón Guiadas por el Espíritu Santo Para que se escriba en esta preciosa historia Esta es una de las historias más grandes Hermano, cuando Dios usa un hombre Sencillo, humilde Dios lo levanta Dios lo respalda Amén Amén Amén